Y ahora seguimos aquí en Matinal, ya en nuestra salita cómodos, Percio Maldonado y una servidora Lorena Isolano. Le damos la bienvenida formal en este tiempo de Navidad al doctor José Manuel Hernández Peguero, exfiscal, vocero del presidente Lionel Fernández y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo que esta mañana está aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, excelente. ¿Contento? Yo antes de que Lorena lo meta en los temas complejos y complicados. Ah, pero soy yo la que mete en los temas complejos. Le quiero reconocer una virtud que tienen pocos políticos, que es su esfuerzo por promover la producción agrícola del país. Ah, sí, 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 sí. La diversidad. Lo veo que usted está disfrutando. La diversidad de mis ocupaciones hace posible más llevadera la política. Incluso eso cambia el espíritu de la gente, las personas. Lógico, lógico, la identidad. Pero es importante conocer el campo, señores. Y dígamele a su sembrador que conocí la teoría de la Uyama. Los resultados van muy buenos, sí. De una manera de cómo sembrar la Uyama. Ustedes lo van a hablar en clave delante del pueblo dominicano que nos va a hacer de tele. Bueno, que acese a Instagram para ver. La teoría de la Uyama. Sí, del señor que yo tengo sembrándola. Yo veré. Entonces, ya que ustedes hicieron su preámbulo, ahora sí voy con usted. Cuéntenos cómo está la fuerza del pueblo y ahora usted, en esta nueva tesitura, cómo se apresta la visión hacia el 2020. Mire, lo cierto es que la candidatura de Leonel Fernández, presidencial por la fuerza del pueblo, cada vez se fortalece más. Nuestros números, que son en lo que creemos, porque lo hacemos para consumo propio y no para divulgarlo haciendo uso de ello de una forma tal vez conveniente, sino para trazar la estrategia, nos sitúan en una segunda posición distante del candidato oficialista. Y eso nos envía un mensaje, ante todo, que al momento de que la incertidumbre que pueda existir erradamente, porque lo cierto es que nunca será posible que aunque el Tribunal Constitucional dicte una sentencia en contra de lo que dijo ya el Tribunal Superior Electoral, esto pueda revertirlo. Si la candidatura de Leonel Fernández está inscrita y nada puede revocarla. Nada. Ni la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un derecho adquirido que ya fue registrado. Y los derechos fundamentales, como son progresivos, nunca pueden retrotraerse a una etapa anterior porque ese principio está contenido en la misma Constitución de la República. No hay retroactividad en una decisión. No. No le afectaría. No. Pero además de eso, lo que el Tribunal Constitucional está conociendo no es la apelación al caso específico del presidente Fernández. No, no, no. O relación a los artículos a nivel general. Sí. A propósito de eso, en el día de hoy, las juntas municipales tienen que tomar la decisión de aprobar o rechazar candidaturas que fueron inscritos de todos los partidos. Municipales. A nivel municipal. Y parte de las expectativas es justamente, o la mayor expectativa está centrada en los candidatos, la fuerza del pueblo y esas alianzas por los cuestionamientos que hay, las impugnaciones que hay. ¿Cuáles son las informaciones que ustedes tienen de lo que puede pasar hoy a nivel de las juntas y al final hacia dónde puede conducirnos esto? Mire, como usted sabrá, la ley de partidos políticos establece unos mecanismos que fueron satisfechos por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el Partido Reformista Social Cristiano y los demás partidos con los cuales hemos llegado a acuerdo. Evidentemente, habrán objeciones, habrán contestaciones por parte de militantes que estén disgustados. En torno a la fuerza del pueblo yo no creo que puedan existir tantas objeciones. A mí me parece, de acuerdo a lo que he estado, las informaciones que me están suministrando, es que los acuerdos a que arribó el Partido Revolucionario Moderno en la boleta municipal y dado que ellos se abocaron a la selección de todos sus regidores en sus primarias cerradas, va a traer algo de controversia. ¿Cuál es el tamaño del acuerdo de la fuerza del pueblo con el PRM a nivel municipal? Porque eso como que no ha quedado tan claramente transparentado. Sí se ha hablado de 24 senadores, pero a nivel municipal, que es donde vamos a ir a febrero, ¿de qué tamaño es ese acuerdo? No es tan significativo como a nivel congresional. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que un regidor es un dirigente en una localidad. Era muy difícil, tal vez, su desplazamiento, pero más que todo el tiempo no daba para una negociación como la esperada. Yo creo que estaremos compitiendo todos los partidos por lograr las alcaldías y las regidurías. Y será, a diferencia de lo actual, se estarán ramificando esas alcaldías, esos consejos de regidores en las tres fuerzas políticas, básicamente. Yo creo que ahora, para lograrlo, el consenso, se necesitará de mucha madurez política a nivel municipal. Doctor, usted mencionaba que sería, tal vez, imposible revocar la medida del Tribunal Superior Electoral con relación a la candidatura del doctor Leonel Fernández. Pero, ¿usted entiende que el PLD se va a quedar quieto con esto? Porque, al parecer, ellos están diciendo que hay una violación ante la ley de partidos, la ley de régimen electoral. Y, ¿ustedes no tienen ningún tipo de, tal vez, temor o precaución con relación a lo que pudiera hacer el PLD actualmente, el partido que ustedes salieron, sobre todo por entender que Leonel sí puede ser la verdadera oposición que los minimiza? El fracaso de la candidatura oficial del Partido de la Liberación Dominicana lleva al Palacio Nacional, a los funcionarios palacios, a inventar cuantas cosas sean posibles, con el fin de evitar, tuvieron como propósito evitar la inscripción. Luego, ahora, reducir su preferencia electoral. Nosotros estamos respondiéndole en todos los escenarios. Lo que sí nosotros estamos contestando en el sentido de que, jurídicamente, es imposible revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Leonel Fernández. El Tribunal Constitucional no está por encima del Tribunal Superior Electoral. Pero es que no está conociendo una apelación a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Es que Leonel Fernández ya es el candidato registrado. Ya no habría ningún impedimento para él que puede correr libremente. Cierto. Entonces, cualquier interpretación que dé, que yo creo, que no será otra que la misma del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que los legisladores no pueden adicionar un requisito diferente a lo establecido. Condiciones adicionales a lo que establece la Constitución. Porque la Constitución no se lo permite. Pero, a propósito de eso, en el día de hoy, muchas de las candidaturas que estarían bajo cuestionamiento no pasan por esa decisión del Tribunal Constitucional. ¿Pudieran esa, en cambio, verse afectada? Porque la decisión del Tribunal Superior Electoral, referente a la Constitución, es válida para el caso específico del presidente Fernández, según yo. Pero, en los otros casos, cada uno tendría que alegar lo mismo, aunque el tribunal falle en esa misma dirección. Bueno, yo no conozco casos en donde se hubiese perdido, pero en casos de que... Bueno, porque hay muchos candidatos que perdieron en la primaria del PLD y que hoy son candidatos en la Fuerza del Pueblo. Al momento de su contestación, de su impugnación o apelación del rechazo que produzca la Junta Electoral Municipal, es evidente de que el Tribunal Superior Electoral estará abocado, en cada caso en particular, en conocer la objeción que hará ese candidato rechazado por una decisión que tiene como fundamento ya algo que ha establecido el Tribunal Superior Electoral. La instancia sería el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral. Y debo decirle, es la misma sentencia que nosotros dimos en el 2012, con respecto a los diputados en el exterior, que una ley adicionó un requisito y nosotros declaramos inconstitucional en aquella ocasión, en la primera sentencia. Es decir, aquí no se está inventando. Yo lo que creo es que hay una realidad y a la cual los dirigentes del partido oficial deben entender. Leónel Fernández es el candidato registrado, inscrito, oficial de la Fuerza del Pueblo. Y nada puede revertir eso. Nada. A partir de ahora lo que tenemos es trabajar para lograr adictos, lograr simpatía. Y eso no lo pueden ellos conseguir. Nosotros estamos a un distante, en una sólida segunda posición, muy distante del candidato oficialista. Con un techo del candidato del Partido Revolucionario Modelo, que no pasa de un 35, que no logra pasarle ahí. Leónel Fernández será el presidente de la República en las próximas elecciones. Usted sabe que es interesante eso, sobre todo por el hecho de que la Fuerza del Pueblo, que es el Partido de los Trabajadores, ha tenido una transformación interesante en estos últimos meses, luego de las primarias de octubre. Y estadísticamente, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido el partido oficialista durante los últimos años, 12 años, 16 años, por ahí, ha tenido un techo, o sea, una estadística muy alta, pero no ha ganado solo. El Partido de la Liberación Dominicana ha necesitado apoyo de aliados partidos más pequeños para sumarse a ellos. El partido, la Fuerza del Pueblo, puede lograr vencer, no al PLD, a cualquiera, al PRM, solo, o con los pocos aliados que haya conseguido, los muchos aliados, porque estamos hablando de veintitantos partidos, sabiendo que el más grande de los partidos no podía ganar solo, porque el PLD no ha podido ganar solo. Es que nosotros tenemos una coalición que incluye el Partido Reformista Social Cristiano, por lo cual vamos a estar en la boleta número 3, en la casilla número 3. Pero también está el BIS, está la Fuerza Nacional Progresista, está el PQD, está el PTD, el antiguo PTD. Es decir, junto a otros partidos más, en torno a Leónel Fernández, además de todos esos partidos, hay fuerzas sociales, profesionales, que cada vez se unen a esta candidatura, porque la ven como la triunfadora. En una primera vuelta se iría a Leónel Fernández, o usted entiende, porque lo que yo estoy tratando de expresar, no sé si lo digo claro, es el hecho de que es difícil que se vaya en una primera vuelta, sabiendo que el Partido Oficialista le ha sido prácticamente imposible ganar solo. Se va a Leónel Fernández, se desprende una parte, va a ser más difícil para el PLD, pero al mismo tiempo Leónel está empezando en un partido más pequeño, y que aunque pueda generar muchos adeptos, será en una primera vuelta, si él gana, que se iría. Mire, yo creo que falta un tiempo para poder establecer de manera objetiva y responder esa pregunta suya. Lo que nosotros sí creemos es que en una segunda vuelta Leónel Fernández ganará con el voto de los pledeístas. De los pledeístas que han entendido que, a pesar de que hoy no pueden expresarse con libertad, ven en Leónel Fernández su líder. Usted me lo acaba de responder ya, porque ya lo dijo. No, no, yo lo que le... Usted me lo acaba de responder, clarísimo. Todos quisiéramos ganar en primera vuelta, pero hay realidades. Claro, por eso lo digo. Usted me entiende, y nosotros no vamos a venir aquí a decir que estamos garantizando en una primera vuelta. Nosotros seríamos un acto de brujería. Algo así como con lo de la Uyama. Mire, la realidad es una. Y a cinco meses de las elecciones, casi seis meses de las elecciones presidenciales, yo creo que el panorama se perfila sin ninguna variación para lo que será en mayo. Mire, a propósito de la inquietud de Lorena, los partidos, bueno, poco hacen aguaje con que estamos unidos, 11 partidos, que sé cuántos, pero todo el mundo sabe la significación de esos partidos. Parece que hay un partido grande, de 7.5 millones de personas que están afuera, esperando que alguien lo conquiste en una alianza. Pero quítate todito. Según las encuestas, hay alrededor de más de un 60% de ciudadanos que dicen que estarían dispuestos a votar por una fuerza nueva, por una opción nueva, y eso hace más complejo el escenario electoral dominicano. ¿Una estrategia de conseguir ese apoyo mayoritario para una eventual primera o segunda vuelta? ¿Está la fuerza del pueblo en capacidad de hacer en tan corto tiempo ese cambio de escenario? Bueno, hay que entender que a menos de dos meses de haber salido del partido oficial, nos ha tocado en estos momentos organizarnos, emplear todo el tiempo a lo interno, formar esta coalición de partidos, pero además de eso, prepararnos para la boleta municipal. Es decir, no hemos podido exponer, Leónel Fernández no ha podido exponer cuál es su plan de gobierno, porque está enfrascado día a día en tratar que todos estos aspectos internos queden resuertos. Yo visualizo en Leónel Fernández un estadista con un nuevo enfoque. Ante todo, frente a los problemas nacionales que nos afectan, en lo que tiene que ver con la corrupción, en lo que tiene que ver con los problemas de las desigualdades sociales, en lo que tiene que ver hasta con el tema de la planificación territorial. Es decir, estamos en conversaciones siempre. Estamos frente a un hombre que visualiza la necesidad de una inversión necesaria para corregir el problema del transporte interno en la República Dominicana. La necesidad de más líneas de metro. Es decir, estamos ante un candidato presidencial que de seguro va a mostrar una visión diferente a la que le ataba en el Partido de la Liberación Dominicana. Al final de todo, yo creo que la salida del Partido de la Liberación Dominicana, de nosotros, nos da una oportunidad de poder rescatar muchas concepciones, muchas visiones que dentro de ese partido no lo podíamos hacer. ¿Cuál es la significación que tiene febrero para ustedes? Porque los candidatos presidenciales, todos, sin excepción, están priorizando la campaña en torno a sí y han hecho casi invisibles los candidatos, alcaldes y directores. Y yo digo a veces que la gente tendrá que preguntar, ven acá, ¿por qué es que tenemos que votar? Porque los candidatos se están focalizando, tal vez haciendo un truco, camino a mayo, pero sin dejarle mucho espacio a los candidatos. Es decir, ¿cuál es la significación que ustedes ven políticamente el hecho de que le vaya bien o que le vaya mal o regular en el mes de febrero? Mire, hay algo, y es que hay que entender que hasta tanto no sean admitidas las candidaturas municipales, no es conveniente, no es dable, que podamos promocionar a esos candidatos. Hay que esperar eso. Y es por eso que cuando esto suceda hoy... Pero los candidatos van y le levantan las manos y lo sueltan y después siguen ellos. Sí. Bueno, mire, hay que hacerle saber al pueblo de que Leónel Fernández es el candidato de otra fuerza, diferente a la que... El presidente es una figura, en el caso particular, el presidente es una figura conocida a nivel nacional, tres veces el presidente, de manera que... No, no, pero en el caso... La nombradía no le falta, ¿verdad? En el caso del partido oficial lo que pasa es que el candidato presidencial anda confirmando o reconfirmando si ciertamente ese candidato municipal se queda de su lado o se va del otro. Eso es lo que está pasando. Y buscando, ante todo, adhesiones. Mire, a propósito de que usted dice eso, ¿qué tan confiables o qué tan confiados están ustedes de que muchos de sus seguidores internos que salieron candidatos se vayan luego a la fuerza del pueblo? ¿O algunos lo van a decepcionar? Mire, hay una realidad. Y es que independientemente de por quién vaya, hay compromisos que se han adoptado de toda una vida. Es decir, las preferencias, las identidades que existen de amistad no se van a cortar de la noche a la mañana. Pero tampoco nosotros, como la fuerza del pueblo, estamos sacando a nadie. Estamos dejando que los candidatos peledeístas que puedan sentir simpatía por nosotros participen por su partido, hagan su campaña y voten, consigan sus votos independientemente porque nosotros llevamos candidatos a esas posiciones. ¿Me entiendes? Ahora, yo creo que es posible que el Tribunal Constitucional, al momento de dictar su sentencia respecto a estos asuntos de los cuales está apoderado, pudiese decidir respecto a esa disposición legal que impide a un postulado, a un ganador... A irse electo por un partido, irse a otro. Irse a otro. Es decir, habría que ver hasta dónde extenderá la interpretación que va a dar a esa disposición. Porque subyace, independientemente de lo principal que se está discutiendo, esto. ¿Me entiendes? Ahora, el transfugismo, para darle el verdadero sentido al transfugismo. Porque, mire, hay que ser bastante claro de que esa disposición inserta en la ley de partidos políticos y en la ley del régimen electoral es obra, es manufactura del Palacio Nacional. Eso no lo produjo la Junta Central Electoral en su proyecto original. Todo era un plan concebido para hacer que Leónel Fernández perdiese y no pudiese luego participar por ninguna otra organización política. Eso fue obra del Palacio, tratando de que Leónel no participase. Por cierto, con relación a eso, doctor, ¿en qué ha quedado? Que nadie me sabe decir el tema de la auditoría forense. ¿Se va a hacer o no? ¿Ya a ustedes no les interesa? Porque acaba que lo pregunto como que si está en eso, ¿qué se sabe de la auditoría forense? ¿Ya se desestimó? ¿Ustedes no les interesa eso? ¿Se quedó hasta ahí? ¿Perdió a Leónel? ¿O le hicieron fraude? ¿Qué pasó? El descrédito que acusa la Junta Central Electoral tiene mucho que ver con el incumplimiento de sus obligaciones, con el incumplimiento de lo que se obligó en una resolución que fue aprobada en febrero del año pasado, digo, de este año, y que previamente los partidos políticos habíamos suscrito con sus funcionarios el 31 de enero. A quien más le conviene esa auditoría forense es a la Junta Central Electoral. De todas maneras, estamos insistiendo y queremos que se establezca no tan solo la auditoría forense para establecer lo sucedido, sino la auditoría que debe hacersele a todo el sistema informático con mirada a las próximas elecciones. ¿Y eso como para cuándo? Porque como que se está yendo el tiempo. Ya está en Navidad. Pero con la decisión de la Junta de adoptar al final una cosa que ustedes habían solicitado del voto automatizado más el 100% del conteo, ¿no le da a ustedes tranquilidad? No. Nosotros queremos que intervengan en un análisis, una evaluación de todo el sistema operativo, del software, pero también de los equipos. La Junta anunció ahora en estos días que con los partidos políticos habían seleccionado el 5% de los equipos para ser auditados. ¿Ustedes participaron en esa decisión? No. No. ¿Quién es el delegado ante la Junta de la Fuerza del Pueblo? Bueno, actualmente por el Partido de los Trabajadores está en el área informática Fernando Fernández. Fernando Fernández. Sí, en el área informática. ¿Que es de la Fuerza del Pueblo? Sí. Ok. Bueno, yo no sé. ¿Quiere el delegado de Leonel anteriormente? Porque ustedes todavía tienen que formalizar sus delegados cuando la Junta decida sobre el proceso interno que lleva respecto a ustedes. Sí, sobre el cambio de nombre, sobre la presidencia del partido de Leonel Fernández. ¿Está la Fuerza del Pueblo preparada para la llamada logística electoral para febrero? Desde que decidimos... Dice que hay que dar la pelea. Usted que conoce el león por dentro. Cierto, cierto. La Fuerza del Pueblo está abocada desde su integración en la preparación de los delegados que vamos a tener en cada colegio electoral. Es decir, no nos cabe la menor duda de que la conjunción que hay de los partidos políticos nos va a permitir tener buenos abogados, buenos técnicos con capacidad y valentía para poder defender los votos. Bueno, nosotros queremos agradecerle, doctor, que usted siempre está presto cuando le hacemos la invitación a venir a compartir sus informaciones, sus ideas aquí al público de Matinal a través de Telemicro y Telemicro Internacional. A Percio, a Laura Castellanos y a esta servidora siempre es un placer compartir con ustedes y a ustedes también a todo el público que nos sintoniza porque estamos casi, casi este viernes después de la gira del pueblo con Romeo este viernes en la fiesta del grupo Telemicro, la fiesta más esperada de todo el año y ya la gente está como con los motores. Yo me imagino que van a hacer una tregua en la política un poquito. Se va a calmar un poquito porque ya lo que está buscando la gente es a qué hora empieza. Hace una campaña con sabor a Navidad. Una Navidad con sabor a política o una política con sabor a Navidad. Señores, gracias de verdad por habernos acompañado a Laura Castellanos, a Percio Maldonado y una servidora Lorena Isolano que hemos estado con ustedes durante estas dos horas. Agradecerle a toda la gente que nos sintoniza y nos envía sus mensajes a través de las redes sociales y a la gente que está en sintonía desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo a través de Telemicro Internacional. Nos vemos mañana. Los dejamos con la programación de todo el grupo de medios Telemicro. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!